Hablar de los padres, padres como yo y abuelos, los padres siempre estamos pendientes de que no les suceda nada a nuestros hijos. Y cuando llega la adolescencia, esa inquietud se hace cada vez más fuerte. ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿A qué hora vas a regresar? Las preguntas que hace siete años atrás se hacían los padres de Fernanda Molina, que ahora nos entrega su historia. Rocío y Fernanda tienen un año o seis meses de diferencia. Siempre han sido muy hermanables, siempre andaban para todos lados juntas. Nosotros como papás siempre les decía cuídense, no tomen, no anden con gente irresponsable. Nos decían que no nos subiéramos a los autos que las personas ya habían tomado porque igual es un riesgo igual para nosotros. En ese tiempo la feña tenía 14 años, yo 15 años, entonces igual éramos chicas. El día 28 de marzo del 2015, Fernanda y Rocío me habían pedido permiso para un cumpleaños. Nosotras esa noche queríamos puro salir. De mentira dijimos que íbamos a ir a la casa de una amiga y al final nos fuimos para otro lado. El miedo que yo tenía era ese, siempre fue ese, de que se fueran a dar vuelta a un accidente automovilístico, no sé. Todas esas cosas siempre se las dijimos. Entonces cuando pasó esto, fue un golpe, un tremendo golpe. Ese día nosotros estábamos en un carrete en una casa, entonces después se armó una pelea afuera. Y empezamos a sentir balazos. Y después cuando ya pasó, así como que me levanté y vi a la Fernanda tirar. Una vecina me llevó al hospital. Y la vi, está su cabeza destrozada por el balazo. No lloré, pero sentí que en ese momento que perdí a Fernanda. Y ahí fue, yo creo, el momento más triste de mi vida. Es como que me sacaron el alma. La Fernanda llegó a Antofagasta en coma. Porque acá le induciaron el coma para operarla, para sacarle las esquirlas de la cabeza. Hicimos todo un proceso. Antofagasta, Santiago. Llegó a la clínica y bueno, me dijeron ya, el riesgo vital no está, pero Fernanda va a quedar en estado vegetal. Que Fernanda no iba a ser la misma niña, que Fernanda no iba a volver a estudiar nunca más. Yo siempre trataba de mantenerme firme, duro, cosa que no me viera tampoco llorar. Yo lloré mucho, sufrí mucho, pero en silencio. Cantando y bailando, ¿verdad? ¡Feña, sí, mira! ¡Eso, eso, Feña! La neuróloga que tuvo Fernanda le dijo que ella era una niña maravillosa y que era un milagro. Y de nuevo verle sus ojitos abiertos, tratando de expresarme, decirme mil cosas. Porque uno conoce los ojos y el rostro de sus hijos, ¿cierto? Cuando quieren decir algo. Cuando Fernanda llegó a Teletón, entró con la pierna muy mal caminando. No entendía palabras, no sabía leer bien. O sea, con suerte se sabía su nombre. Fernanda queda con una secuela en que la mitad de su cuerpo queda con menos fuerza, menos movilidad. Por lo cual, lo que le ha traído dificultades, básicamente, es en la marcha y todo lo que tiene que ver con la manipulación de objetos. Es feliz que le toque el Locomart. Le hacen una prueba antes de subirla al Locomart y ya después, al último, cuando ya termina sus sesiones del Locomart, el cambio súper grande. Se nota mucho. Teletón en ese momento le dio todas las armas y él y ella las supo usar. Muy bien. Una de las características que yo creo que súper lo habla en la Fernanda es que ella, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, no se siente menos que nadie. Ella siente que es capaz de hacer todo lo que hacía antes. Para su rehabilitación le compramos una bicicleta, se la modificamos con unas roditas al lado, le costaba un poco, hacía para el lado. A lo que era antes, verla hoy día, sincroniza bien, dobla bien, súper bien. Su sueño siempre fue volver a estudiar. Y ahí fue cuando Fernanda llegó al Instituto Antonio Vara, que está feliz. Me la recibieron de muy buena forma, porque yo le expliqué al profe que había que hablarle lento. Fernanda es una niña forzada, me decía. Ella no lo entiende y yo se lo explico y lo explico y Fernanda siempre está preocupada. Varias veces se ha sacado siete y yo lloro con los siete. Ha sido harto el cambio de la Fernanda, mucho, 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 mucho. La teletón le ha ayudado mucho. Entonces, cada avance que hacía Fernanda, de abrir su mano, de caminar, de decirme papá, hola, cómo estáis, de que volvió a escribir, que volvió a leer, de que volvió a manejar su celular, de que volvió a llamarme por teléfono nuevamente y ver el teléfono, Fernandita yo le puse milagrito. Milagrito. Y de no escuchar a tu hija, eso para mí fue lo mejor. ¡Mira! Estoy feliz porque... Yo di un nombre equivocado al comienzo. Marco, a usted lo vi muy emocionado durante toda esta entrevista. ¿Qué ha significado para usted este proceso? Porque este es un proceso desde que comienza hasta el día en que usted le pone a su hija, le cambia el nombre y le pone milagrito. Milagrito. Don Francisco, primero que nada, buenas noches. Hay un antes y un después, ¿cierto? Desde el 28 de marzo del 2015, nuestra vida como familia se fracturó. Por una parte, todo lo que fue el impacto de la noticia, los primeros diagnósticos de los doctores, que iba a quedar con riesgo vital, era una herida de bala, entonces era algo mayor, ¿cierto? Y venía una serie de cosas que yo a mi persona nunca me imaginé. Como padre tampoco pasarlas, ¿cierto? Y vino él después con una Fernanda que siempre a todas las cosas le ponía mucha energía, desde chiquitita, de niña. Siempre le gustó el deporte, le gustaba correr, le gustaba bailar. Y esas cosas a ella le sirvieron mucho. Le sirvieron mucho los que iniciólogos decían que sus nervios tenían memoria, y entonces era más fácil una rehabilitación, era muy dinámica, y eso le ayudó mucho en el después. Su desafío siempre de querer ser, de volar alto, de ser una profesional, le encantan los animales. Y esas dos partes son las que nos marcaron como familia. Hoy día, hoy día Fernandita está estudiando, puede hacer una vida normal, gracias a Dios, gracias a la Teletón, y gracias a ella que le pone mucha energía a sus cosas. La mamá debe explicar, porque la habrá acompañado muchas veces a la Teletón, y ha visto usted el desarrollo, el esfuerzo de la rehabilitación, pero también el empeño, el cariño de los profesionales que producen esta rehabilitación. Sí, yo me siento feliz de pertenecer a la familia Teletón, por lo que nunca pensé que iba a estar acá, siempre lo vi de afuera, pero Teletón ha sido para Fernanda algo maravilloso. Teletón Calama, de la persona que está haciendo aseo hasta el último profesional, nos reciben con amor, no solamente en rehabilitación para ella, nos dan contención a nosotros como familia, que se puede, vamos a seguir. Tengo mucho agradecimiento a la Teletón, porque mi hija, si no hubiera existido Teletón, mi hija no se hubiera podido rehabilitar como está ahora, como ella va, porque el hospital es diferente, pero la Teletón le ha abierto las puertas para muchas cosas a mi hija, y me siento muy feliz. Yo sé que está estudiando veterinaria, Fernanda. Sí. ¿Estás contenta? Seguramente viste más de alguna vez el programa de la Teletón y nunca pensaste que ibas a tener que participar de ella. Seguramente veías a la distancia la gente que iba al banco, veías los programas en la noche que te gusta carretear también. Sí. Pero nunca pensaste que tenías tú que ser parte. Que vivir. Y ¿cómo explicaría los años de rehabilitación? ¿Cómo explicaría este milagrito que dice tu papá? Pucha, que estoy tan feliz aquí en la Teletón, me ha ayudado tanto la Teletón, como la familia igual. ¿Quisiera decirle algo a tu papá y a tu mamá? Que estoy muy agradecida con los dos. Porque mis papás son todos para mí. Todos. Gracias a ellos estoy como estoy igual. ¿Para tu hermana menor? Sí. ¿Ha sido esto un impacto? Porque la ha visto secarse las lágrimas varias veces durante la entrevista. ¿Qué quisieras decir tú? Que estoy muy orgullosa de mi hermana porque ella es una mujer luchadora que sabe lo que quiere y persigue sus sueños. Y estoy tan orgullosa de ella que quiero verla siempre triunfiar. Estoy tan feliz por ella que no lo puedo explicar tan bien. Es verdad, tu hermana es una luchadora que persigue sus sueños. Nosotros también los que estamos aquí en este escenario somos unos luchadores que perseguimos nuestros sueños. Nuestros sueños son difíciles como los fueron los sueños de Fernanda. Nosotros tenemos que ponernos también de pie esta noche y tenemos que caminar hacia el futuro. Tenemos que caminar con la esperanza del mañana y los necesitamos a todos ustedes. Sabemos que no es fácil. Ha sido muy complicado para nosotros poder comunicarnos con cada uno de ustedes. No pudimos entrar ni a los kindergarten, ni a los colegios, ni a las universidades por la pandemia. Hay muchas empresas que son nuestros colaboradores. Tampoco nos pudimos poner en contacto, pero maravillosamente a través de la televisión, de la radio, de muchos medios que nos acompañan, nosotros podemos salir adelante. Entonces yo te quiero decir a ti, que eres la hermana menor, que tú tienes razón. Que hay que luchar por los sueños. Y quisieras a lo mejor decirle algo más a tus padres también. Mis papás han sido los que me han ayudado a la feña. Siempre mi mamá, yo la veo feña, apúrate, vamos a la teletón. Te están esperando, mi papá igual, mi papá puso mucho empeño. Mis papás son unos... Estoy muy orgullosa de ellos porque han sido gran padres con mi hermana mayor, con la Fernanda y conmigo. ¿Sí? ¿Contigo cómo han sido? Súper bien. Ellos también quieren que siga logrando mis sueños y lo estoy haciendo. Bueno, yo felicito la unión de esta familia. Felicito a los Cepeda por haberse mantenido juntos para sacar adelante a quien tenía dificultad, que era Fernanda. Este aplauso es para ustedes. De agradecimiento por haber venido esta noche a este programa. Diana, Pancho, seguramente ustedes sacarán alguna conclusión también de esto que acabamos de escuchar y de ver. ¡Gracias!